Un mural de 81 metros cuadrados a base de chaquiras es elaborado por indígenas de la comunidad vitzárica en el occidental estado mexicano de Jalisco, quienes pretenden imponer un récord Guinness al mosaico más grande del mundo. El grupo de indígenas originarios del poblado de San Sebastián trabaja durante 14 horas para dejar listas las 32 piezas que conforman el colorido mosaico hecho completamente a mano y con un peso aproximado de 2 toneladas. Maurilio Rentería cuenta que trabajan desde hace siete semanas en esta pieza de arte popular en la que muestran el folclor mexicano y la elegancia de los trajes típicos de Jalisco, que será expuesta en el Encuentro Internacional de Mariachis del 20 de agosto. Ya sea que a nivel nacional, estatal, nacional e internacional, ya que es para un proyecto muy grande y eso nos pone más en alto tanto a los birraritari y a Jalisco. El artesano explica que lo más difícil fue transferir el diseño a las tablas de triplay que sirven como base de las piezas, debido a que es la primera ocasión que elaboran un mosaico de estas dimensiones. Lo complicado fue hacer el dibujo, que coincidieran uno con el otro y tuvimos que ir haciendo rompecabezas por parte. Posteriormente ir pasando la línea allá donde coincidían, todo eso fue un reto para nosotros. Estuvimos pensando casi medio día para cómo lo pudiéramos hacer y tardamos dos días haciendo eso. Las 32 piezas que componen el mosaico estarán terminadas en unos días más con la intención de montarlas en una sola pieza y someterlas al escrutinio de los evaluadores del récord Guinness. Una vez que la pieza sea supervisada, el 20 de agosto próximo habrá una ceremonia donde se sabrá si se logró la meta de convertirse en el mosaico más grande de todo el mundo. La obra será exhibida durante los 14 días que dure el evento de Mariachis y luego será sometida a una subasta que reunirá fondos para la construcción de una escuela primaria en una comunidad indígena de la Sierra de Jalisco.